No, mi amor, así no puede, de verdad. Yo voy a hablar con esa gente. Mi amor, ¿pero qué pasa? Buenas, bienvenidos al restaurante. ¿Qué van a ordenar? ¡Mira quién está aquí, mi gordito hermoso! Dígame. Mecero, necesito que me ayude. La niña que está allá atrás me lanzó la comida encima, mire, ve cómo me ensució. Necesito que le diga algo, si no voy a hablar yo con ellos. Tiene razón, señor, incluso el piso está sucio. Bueno, yo voy a hablar con ellos y le traigo el agua al perrito. Muchas gracias. Bueno, permiso. Es que ya me tienes cansada de que entro lo mismo contigo. Pero Victoria, mi amor... Buenas. No, ni qué, mi amor, nada. ¡Buenas! ¿Qué? Señores, disculpen, simplemente quería preguntarle qué más van a ordenar. Mire, señor, ¿cómo se le ocurre a usted atendernos así, sucio, de pelo de perro? ¿Qué le pasa? Ese perro muy grosso, ¿por qué mejor no lo saca de aquí? Señora, disculpe, pero cuando servimos la comida, nos lavamos las manos. Tranquila. Señor, yo creo que debería ir a bañarse mejor, ¿eh? Claro que sí, mi esposo tiene razón. ¿Cómo se te ocurre atendernos de esa manera? Además de que nos sirven la comida con tus manos mugrosas también. Señora, allá afuera está puerta una publicidad que dice que se permiten animales. Es más, tengo una queja con la niña porque el señor de al lado dice en la mesa que la niña le ensució la camisa e incluso está el piso sucio. ¿Qué? Mire, señor, yo le voy a decir algo a usted. Yo no le voy a permitir que hable mal de mi hija. Mi hija es un atleta, una niña educada. El cliente siempre tiene razón y no me hagas que hable con tu jefe. Tranquila, señora, yo voy a hablar con ellos entonces. Sí, debe de hablar porque mi hija es alérgica a los perros, así que debería de alejarlos de aquí. Ok, permiso. No, mi amor, yo no puedo seguir así. Yo voy a hablar con esa gente. Señores, disculpen, tengo que informarles que ellos se niegan a aceptar de que la niña le ensució la camisa e incluso de que el piso está sucio. Y bueno, solo recomiendan, por favor, que se alejen a la mesa número dos porque la niña sufre de alergia por el perro. No, pero es que eso no va a pasar. Mire, nosotros llegamos primero aquí. Si quieren que se alejen ellos... No, mi novia tiene razón. Nosotros llegamos acá primero, que se muevan ellos. Incluso les expliqué y les dije que este restaurante abierto para mascotas, pues no entendieron. Mire, pero ¿por qué no revisan las cámaras de seguridad si ellos se dan cuenta que su hija sí hizo eso? Señora, ellos se niegan a revisión de cámaras de seguridad. Los que tienen que irse son ellos y enseñanle modales a la niña malcriada esa. Oye, ¿qué le dice malcriada? Mi hija no es ninguna malcriada. Malcriada es el perro asqueroso ese que se ha de hacer pupu y pipi por todos lados. Sí, mi esposo tiene razón. Su perro es un mugroso. Y no te voy a permitir que le hables así a mi hija porque mi hija es un atleto, una niña educada. Yo no sería capaz de hacer eso, ¿ok? Señora, vamos a calmarnos, por favor. Su hija es una malcriada. Mira lo que me hizo. Claro que no, mi hija no le hizo nada. Mentiroso. Mira, claro que sí, señora. Yo lo vi. Es más, tú deberías de limpiar la camisa a mi esposo por culpa de esa niña mugrosa. Ahora tiene la camisa así sucia. Claro que no. Quiero que saquen a este perro de inmediatamente. Entonces también deberían de sacar a tu hija porque si no lo sabías, aquí se aceptan animales. Pero no animales mugrosos como el tuyo. Aquí quien no deberían de aceptarlo es a ustedes porque les falta educación. Mira a tu hija, toda malcriada. No, tú eres la que deberías educar a tu perro. Claro que no. Mira, ¿por qué no revisamos las cámaras de seguridad y ven que tu hija es una malcriada? Permiso, permiso, por favor. Quiero hacer una propuesta de parte del restaurante. ¿Qué tal si se les paga la comida a cada quien? Lo que consuman es completamente gratis. Segundo señor, el restaurante va a pagar su camisa. Y bueno, para seguir la petición de ustedes, ustedes se van a sentar en aquellas mesas para que la niña no les afecte el perro por la cuestión de la alergia. Ay, pero no, no es justo. Nosotros llegamos primero. No, no, mi amor. Está bien. Muchas gracias.